Los candidatos por el Distrito Norte son Mauricio Eduardo Coronel Jiménez, ex concejal y ex funcionario de la Administración del Alcalde Jorge Bailón, Mercy Marisol Minga Guamán, Luis Ernesto Gallo Quesada, Blanca Rocío Sarmiento Cabrera y José Félix Cruz Córdoba. Y los candidatos a concejales por el Distrito Sur son Sandra Jacqueline Jiménez Cabrera, José Luis Barragán Guerrero, Blanca Flor Riera Yehuisaca y Marco Vinicio Kishpe Orozco. Para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.